Antes de comenzar con el video me gustaría que te suscribieras al canal, ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido, sin más que comience el video. La erupción del volcán de la cumbre vieja se ha convertido en una pesadilla para miles de personas que viven en la isla canaria y que han tenido que abandonar sus hogares debido al avance constante de la lava. Los daños materiales y emocionales que supone este desastre natural para los habitantes de la isla tienen vilo a todo el país, pero también ha provocado la preocupación fuera de nuestras fronteras, especialmente por una vieja teoría que decía que si una gran porción de la isla se desestabiliza y caía en el Atlántico, podría provocar un mega tsunami. Una teoría que volvió a cobrar fuerzas del teclado de Benjamin White, uno de los expertos de la gobernanza global de The Brokings, que escribió en Twitter las siguientes palabras. Para aquellos que están confundidos, la erupción de las palmas es uno de los verdaderos escenarios del desastre para la costa este, por la posibilidad de que una gran porción de la isla se desestabilice y caiga en el Atlántico, desencadenando un mega tsunami gigantesco. Esto no es un chiste, es algo real. Esta tesis tiene su origen en un documento emitido por la 2 y el usuario de Twitter, Notriana, que ha rescatado un fragmento de algo de dos minutos en los que se explica la teoría de su mega tsunami, que podría tener consecuencias fatales para el mundo. Un video que he visto a día de hoy da cierto temor. A pesar de que el video se ha hecho muy viral en Twitter, ha despertado la inquietud de miles de personas. Esta teoría ha sido desmentida de forma tajante por los expertos, especialmente por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que además ha invitado a seguir las cuentas españolas de Twitter del Instituto Volcánico de Canarias y del Instituto Geográfico Nacional, para que quiera mantenerse a la corriente de la situación y evitar el clickbait. El Instituto Volcánico de Canarias ha recordado esta misma semana que el volcán de la Cumbre Vieja es estable, y que para que se diera un gran deslizamiento como el que defiende la teoría del tsunami, se debería producir de forma simultánea una erupción de gran magnitud, a la vez que un terremoto por encima de la media. Aun así, esta teoría ha preocupado a muchas personas, y que seguramente tú ya habrás leído por alguna de las redes sociales. Pero, ¿tú qué opinas? Espero tu opinión acá abajo en la caja de los comentarios. Espero les haya gustado el video, si les gustó pongan su pulgar arriba y no olviden suscribirse, así utiliza avisar cada vez que suba un nuevo video.